¡Suscríbete! 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 ¡Alegría de Oladea! ¡Alegría de Oladea! ¡No hay mayor alegría! ¡Que te la barriachea! ¡Ven bailar! Carmiña, Carmiña, Carmela Con zapato baixo y media de seda Y media de seda y media labrada ¡Ven bailar Carmiña, miña enamorada! ¡Alegría de Oladea! Esta noita maila y otra, maila y otra pasada ¡Alegría de Oladea! ¡Alegría de Oladea! ¡Alegría de Oladea! ¡Alegría de Oladea! ¡Ven bailar! ¡Alegría de Oladea! ¡Alegría de Oladea! ¡Ven bailar Carmiña, Carmiña, Carmela! Con zapato baixo y media de seda ¡En media de seda y media labrada! ¡Ven bailar Carmiña, miña enamorada!